Pa Gotta 97 Dale Suavecito Que lo bonito ¡Alguien no me llaman! Vamos Vamos Paña, 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 paña Paña, 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 paña Diseee Dicen los unos que si En esta Y en todas las vidas, me los llevo Siempre pero siempre, en mi corazón no Mania Mania Y soy Mania 97 Bienvenidos hoy, se llama sin ti Mania Mania Y esta cuaca, tu rinda y tu sabor Para echaparte con los humas La panamurra, en el abate de chate Y mucho humo, y muchas luces O manchito como de luces Lo relojé de sabor Su bandera es aluquita en tu mamacazo Y hace con patria Y ahora que hay un granillo En la tierra se deshizo La tercera es lo mejor Que Dios y Dios Amor Rojas, la voz impresionante Amor Rojas, la voz impresionante Los niños ya van Mania Esa noche La panamá su pierna A la fruta y mirada En los secuantos chicos rojos Los niños y de vos Angelitos, Luque y Guepa Para todos los incentivos Amor Sergio El policial Ulises Anero Veneciani Los niños ya van Para que el pez y luz Tranquil Y el raposo no ve No Hay amor El mar Rojas Yo sí Algo pasaría Yo sí Daniela Veneciani O manchito Rojas Todos los relojes de sabor Los arrujes del pez y marco Y toda la vida a faña Pues sí Aquí tu sombra famoso Miguel Porque el hombre Ahora Daniela Veneciani Y su osavidad Daniela Veneciani La héroe Judas de Pomostra Y mi compadre el Roby Los guiles del valle El madrino Los muñecos de la tinta Bienvenidos a ir Generales del imperio Para falta Pikachu maldita De las once Seminario y pocos de los locos Sallantíguas del mar y el rey Misterio El famoso croc De Fulla y Puebla Desde la tierra mundial Del bizcocho Estadla Los famosos dueros Dicen como el cheche Bienvenidos a ir Los niños llamados Más o menos unita party Bienvenidos a ir Este es mi gusto Este es mi pasión O manchito roja De corazon Toda la bomba manía De arte ¡Lunco! Yo moriré Bienvenidos hoy Por eso quiero crecer Y yo te diré Cuando quiero doy quiero chica Enriqueño a la patinia Invítalo a ir tras viento del chorro La patinia patinia El Nango del Valle Ahora Llegó Pascarita Los chulos que la vijeron Añoro Veneciani Un manchito roja La voz impresionante Y que venga chaval Hay un man Siempre en patia Todos los gobis Gobis, gobis, gobis El barrio de jesús sonata Para mucho amor PANDI Amor impresionante Dejaros niños nukis Y Cueva Los cocheco de Ricardo Alonso El Cochocosibú Y el Comanche Para organización compadre Ano 97 Mascarita Y los chulos que la vijeron Que van a pegar mascarita Los papitos Cuco Sánchez De pasitas temer Hay amante Que te mire Yo siempre Hola Famoso Wiggy A la Barça Ceja Los homos de la noche Departemos man Panamotos de 60 años De Facebook Lidia la bala roche La cosa rojo Y San Juanca Son la muchas Inенным Son la voz impresionante En el video Mi compañero Su esposa Diana Amor 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 Es un pequeño Páxima Son la voz impresionante Para Adelan Power Para sin Panamotos de 18 Amos 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 Porque estamos Son una sobre ilusión, fabulosos, incolestibles, y siempre de corazón La Shakira, la Saisha, el buen ritmo, y el Buini, ¡Besan! Años más, con los bachos, con los carros, el Tepe Nata, el Oscar Merchon, el Checa Juárez, Para el Cuotichore, Pananaca, Elche, Quefue y Jeje, quefue la gripe, toda la vida palia, organiza el código con seis, Para el Pasachucho 312, Escribe Plan 8, la pon las guas del trago de Valle, ¡Bandilla! 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 Y tu buena seguidora, los niños Luque y Rafa, están Huito Luz, Luz, Luz! Llegó como puestos en cuadros Para no llenarse Que va Coluca y Puebla Y ya se te borró Omar Rojas La voz impresionante ¡Yo! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Dice! ¡Ahora! Y dicen todo ayer Los chicos antes ¡Panía, panía, 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 panía Omar Rojas La voz impresionante Para ustedes